bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio en esta ocasión yo vengo a hablarte señores sobre Don Miguelo el cual pues prácticamente fue por el que se armó el titín go ya que Don Miguelo al escuchar que el alfa se había montado primero en el remis de si es trucho es trucho pues este no se quiso montar señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan también le voy a hablar de Nino Freestyle el cual pues pone clara a la Rosumaría saca cara por los hombres vámonos primero señores con el alfa y Don Miguel ustedes saben que yo le puse clara a ustedes y le he traído en varias ocasiones de que Don Miguelo no correa con el alfa incluso recientemente anda robando un video por ahí donde Don Miguelo pone claro a DJ Cufaro que es el DJ de los eventos del alfa y Don Miguelo le mandó un mensaje al alfa entonces que pasa también sabemos de la vispero que se ha armado por el remis del tema si es trucho es trucho el cual pues hay descontento porque un clan había montado pues una versión y resulta que salió otra versión más adelantada con el alfa y Farruko el cual pues ha visto titingo por eso y uno malos entendido hasta tal punto de que usted vieron el video de sujeto que le exigió a hacer rular y que hablara que pusiera claro Don Miguelo estaba aquillao no se sabía que iba a pasar con 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 secreto que veo que están armando otro remis que vengo ya hablando de eso en otros de mi próximo video que así que está pendiente porque tú sabes que nadie es más actualizado que nosotros nadie es más actualizado que yo aquí en RD ningún programa ningún locutor ni nadie más actualizado que yo y que trae la noticia más rápido normal esa corona es mi el más actualizado agarren ahí entonces señores vemos que se está rodando en las redes que se estaba pensando y qué es lo que habrá pasado en realidad porque todavía no se sabe como le dije sujeto le exigió a hacer que hablara y dijera la realidad hacer no hablado Verbo Flow señores Verbo Flow mandó un fuetazo que de eso ya yo vengo hablando en otro de los videos búscalo que aquí estamos viendo un fallo donde Verbo Flow dice que hubo abuso de poder por parte de alguien que yo voy a revelar referente a dicho tema entonces este cátore que ustedes están viendo ahí señores me lo enviaron me lo enviaron muchos de nuestros seguidores en nuestro portal So Sobrita Música Real que siempre pues están activos con nosotros y tenemos una gran comunidad de seguidores que siempre nos mandan los contenidos que estoy muy agradecido voy a aprovechar el medio para darle la gracia a todas esas personas que nos siguen en Instagram que se toman pues la molestia de sacar de su tiempo ven una noticia que sea agradable para el público y no le envían vía 10 ya sea capturas o ya sea link de cualquier página YouTube o donde sea nosotros pues queremos ese tipo de fanático así que únete si tú quieres el de eso si tú no nos sigues pues dale me sigue en mi Instagram para que te mantengas bien actualizado entonces seguimos con el tema ya para que estén claros entonces la realidad del asunto señores la realidad del asunto este Cáture pues lo publicó DJ Nabil ya yo conocía del caso tengo que dar el mérito a quien publicó pues el Cáture bendiciones para Nabil y vemos que dice lo siguiente entonces el bache de Remy pasó porque el Alfa se montó primero y cuando le mandaron el proyecto a Don Miguel dijo que no porque escuchó al Alfa estos tígres son unos ridículos o sea vemos que prácticamente le dijo ridículo ahí a Don Miguel y ya yo sabía eso de que eso era lo que había pasado referente a ese caso Don Miguel prácticamente fue el que le metió la pata de jabón en ese sancocho normal porque si Don Miguel se hubiese montado cuando hubiese saber Remy hubiese salido completo señores pero lamentablemente no fue así porque ustedes saben que Don Miguel lamentablemente tiene sus indiferencias con el Alfa cosa que en lo personal a mí me gustaría que yo lo solucione Don Miguel un tigre muy querido por el público y de buen corazón y también el Alfa yo sé que lo que hay entre ellos pues es un malentendido falta de ese diálogo ustedes me entienden porque ellos son panas o eran panas ellos han colaborado y todo chévere Don Miguel y el Alfa por eso yo sé que muchos de los fanáticos están sorprendidos porque todavía se desconoce el origen de esta rivalidad que ha nacido con el tiempo según la teoría que andan en los diferentes medios de las redes sociales se dice que Don Miguel ha tomado esta actitud negativa con el Alfa por los fronteos que el Alfa hace a sus compañeros porque en muchas ocasiones el Alfa pues no se limita y habla le tira el género urbano completo entonces si usted es artista que está bacano y este tigre es un ejemplo vivo el movimiento en olla por siglos por los siglos de los siglos y hay un tigre que está bacano ejemplo Don Miguel que está bacano monetariamente y como este tigre dice que nosotros estamos en olla que fue lo mismo que dijo Don Miguel esa teoría está corriendo de que por los fronteos del Alfa es que Don Miguel está así con él también como hay muchos que están así de musicólogos Roche muchos que no corean ni aceptan pues esos fronteos de el Alfa cuando quiere frontear con los tigres entonces aquí está la realidad señores del por qué se armó el cambarache con dicho tema como ya les dije van a salir otros remis así que pendiente a ver qué va a pasar con este caso porque al final en esta historia los más beneficiados son hacer rular y verbo flow que gracias pues a esta controversia que se ha armado pues el país prácticamente tiene los ojos enfocados en ello actualmente no solo el país también el mundo porque ese tema o sea que el Alfa y Farru que se montaron lo ayudó muchísimo pileta para que tengan una idea pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el jurado y me digas aquí en la caja el comentario lo siguiente qué te opinas sobre esto que pasó que Don Miguel no se montó porque el Alfa montó primero segundo punto de vista lo hizo bien o lo hizo mal Don Miguel cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí 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 mismo aquí aquí abajo en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y vamos ahora con el caso de Nino Freestyle y la Rosa María no es nada de problema para que no se malinterprete sino que Nino Freestyle está pues promocionando lo que es su próximo tema que él va a tirar que es un tema donde prácticamente le dejas a Jesús su cacaíta a las mujeres porque ustedes saben que la mujer es tan picante entonces la Rosa María hizo algunos desahogos que se le hicieron muy viral pues cocoteando a los hombres y vemos que los usuarios pues están claros de esto y hay mujeres que están en contra de que Nino lance ese tema que incluso vimos que la suegra la suegra y la novia de Nino por así decirlo como piensan mucho no que yo lo diga o sea Chedi García y y Chelsea Batista pues ellas se oponen a que Nino Freestyle pues lance este tema que él incluso suelta un previo en su más reciente entrevista entonces vemos que los usuarios están muy atentos a esto y dice hay un usuario que dice que eso está muy bien que miren el comentario que eso está muy bien de que Nino saque cara porque ya la Romaría pues prácticamente había cocoteado a los hombres déjame buscarlo bien déjame buscarlo aquí que no lo veo ahí que está muy pequeño ahí para ese señor para leer bien específicamente lo que dice ese usuario que está pues aquí está dice el usuario dame quítame lo lente lo veo bien dice es que está chiquito esta vaina dice el usuario Nino pero la Rosa María nos dijo de todo en una música y nadie dijo nada ahora nos toca a nosotros gracias Nino Freestyle por defendernos que es una realidad la Rosa María le mandó fuego a todo el mundo señores en sus canciones si ustedes se ponen a analizarlas entonces le dice Nino es cierto la Rosa María fue la voz de las mujeres en esta ocasión le toca a los hombros o sea vemos que Nino está poniendo a la Rosa María clara de que en un momento ella fue la voz de las mujeres y vemos que aquí este joven lo resalta de que no tienen heavy hay que estar claro así que esto que está haciendo Nino pues sacando esta canción que vemos muchas mujeres en contra pues prácticamente prácticamente va a causar pues un avipero en los próximos días en las redes sociales así que tense pendiente porque vienen muchas cosas pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el jurado y me digas aquí en la caja el comentario lo siguiente que tú opinas sobre esto que va a hacer Nino que en esta ocasión él dice que nos toca a nosotros los hombres por eso él va a lanzar esta canción prácticamente dejándosela caer a las mujeres ¿está bien o está mal de parte de Nino que haga este tipo de canciones donde cocotea a las mujeres? ¿cuál es tu opinión referente al tema? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones date una vuelta por nuestro Instagram no te quedes sin mantenerte actualizado dale ahí en la caja de los comentarios recuerda que siempre te dejo un mensaje fijo que tú nada más tienes que darle clic y te mandas directamente para allá y sobre todo que nunca pero que nunca la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de 09 el menor de reglas y me apoyes a mi con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tienes que darle clic dale para allá y disfruta este éxito titulado 420 con lo mío apóyalo bueno apóyase 09 el menor de reglas no